Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida amase otro tonto Dije no mi amor, no, ay no por favor Dije al menos de eso el primero yo soy Que te amo a ti mujer Te di a todo su amor En tu vida quiero ser Y sobre todo ya te di mi corazón De mi madre La banda de Brasil Que te amo a ti mujer Yo soy aquel tonto que cayó en tu trampa Soy como el juguete para el niño Escucha mi amor Quiero que me diga si hubo otro tonto Llenando tu vida Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida amaste otro tonto Dije no mi amor, no, ay no por favor Y que al menos de eso el primero yo soy El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Que te dio todo su amor El primer tonto De tu vida quiero ser Y sobre todo ya te di mi corazón Ay mi madre Me extraña mamista Y ahora vienen directamente y en vivo Mi dos cachimbo Con mucho cariño Para mi amigo Vicente Mi dos cachimbo Mi dos cachimbo Ay, ay, ay mamá Ay, ay, ay mamá Ay, ay, ay Gerardo el grande y el pipetán Con ese mambo Mambo Ese mambo que dice Eso es diario Amén No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Música Tú la quieres mucho Música Que tú la quieres mucho Música Que banda compadre Música 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 Música